Y what's up gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, antes de empezar con el vídeo os dejaré esta página web generador de premios en la primera línea ahí de la descripción, echarle un vistazo de verdad si queréis ganar gemas, pavos para el Fortnite, cuentas chetadas del GTA V Online así que nada, lo único que hay que hacer es seguir los pasos que nos van indicando en la página web y ya estaría, ya estaríais participando también hay una parte donde ponéis vuestro correo electrónico y así pues cualquier cosa os iremos informando así que nada chavales, ahora sí que sí, empezamos con el vídeo Y que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy os traigo un vídeo muy bueno que vamos a estar viendo un par de truquitos para ganar, bueno para tener fichas infinitas, vale chicos Y antes de empezar con el vídeo os comento que tengo una cuenta chetada en venta, vale chicos, que le interese que me hable por Instagram que lo dejaré en la descripción y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo Y como no chicos, vamos a estar por el casino, como podéis ver aquí tenemos el vehículo gratis, que lo podéis ganar, os dejaré en la descripción el vídeo para ganar los vehículos del casino a la primera es súper fácil Y el primer truco que vamos a hacer es la carrera de los caballos, vale chicos, lo único que vamos a tener que hacer es elegir al menos valuado y también no olvidéis que tenemos que apostar el máximo, vale chicos, siempre tenemos que apostar el máximo, si no, no nos va a salir el glitch o el truco por decirlo así Bien, vale chicos, así que bueno, aquí estamos, aquí ya nos vamos hacia la parte de los caballos, la carrera de los caballos que está ahí mismo Pues ahí vamos a estar haciendo un truquito y vamos a ganar casi todas las veces que podamos, eso sí, alguna vez o dos podemos perder pero tranquilos porque mira, si preparáis lo de la conexión, por ejemplo en mi caso soy de PS4, le preparamos lo de la red para desconectarla y volver a conectarla Eso que haremos, pues el momento que veamos de que vamos a perder, le damos doble PS, salimos a la parte de red, la desactivamos y volvemos y ya está Y así nos sacarían por lo menos del GTA pero nos devolverían nuestras fichas, eso que hace, pues que no vamos a perder nuestras fichas, vale Como podéis ver aquí ya he apostado el máximo que son los 10.000 y vamos a ver si realmente aún funciona o no Ya os digo yo que sí que funciona Y también es muy bueno que nuestro caballo quede entre cuarto y tercero en los primeros minutos, eso sí, en el momento que nos vayamos acercando a la meta Ya os digo yo que tiene que pasar, si no ya preparar el doble PS porque si no es que no vamos a ganar, vale chicos, es así Pero como podéis ver he vuelto a recuperarme y ya voy ahí el primero y voy a ganar, bueno casi me avanza el número 1 pero no, he ganado He ganado los 20.000 fichas chicos, es que es así sencillo como podéis ver y voy a volver a hacerla, voy a volver a hacer lo mismo Volvemos a darle a apostar, apostamos el máximo, el menos valuado, eso sí, bueno aquí como podéis ver ha vuelto a aparecer el mismo personaje, el picantón este Vamos a apostar el máximo y le damos otra vez, apostamos y ahora esperamos a ver si vamos a ganar Siempre y cuando tengamos también preparado la parte de red para desconectarla por si acaso, vale chicos, por si acaso Ya os digo yo que vais a ganar todas a la primera vez, pero bueno por si vamos a perder, que seguramente nos tocaría perder 1 o 2 Pero ya os digo yo que ganaremos más de lo que vamos a perder y una vez más ganados, vale chicos Pero no solo eso, sino que tenemos otra parte donde poder ganar aún más fichas chicos y aún más fácil, vale Así que ahora sí que sí, vamos a por ello Y bueno chicos, si has llegado hasta aquí, déjate un pedazo de like, suscríbete al canal que no te cuesta absolutamente nada Y bueno, ahora sí que sí, vamos a cambiar el estilo siempre que vayamos haciendo cositas así Es mejor ir cambiando el estilo una vez o dos veces cada parte que hagamos, vale Y por último, esta parte de la que vamos a ganar 100.000 chicos, es corto Eso sí, es más, hay mucho más riesgo de perder ficha, ¿por qué? Porque se gana muchísimo de golpe, son 100.000, vamos a ganar 100.000 así por la cara Eso sí, hay que ser súper rápido para desactivar la conexión y volver a conectarla Y así devolvernos las fichas en el caso que vayamos a perder, vale chicos Es este mismo de aquí, vamos a sentarnos y vamos a empezar con ello, vale chicos Vamos a apostar siempre que podamos, siempre el máximo, lo que tengamos, vamos a apostar el máximo Eso sí, si tenéis 1.000, no pongáis el máximo por si perdéis a la primera Como podéis ver, tengo 20, él tiene 9, nos vamos a plantar, eso siempre plantaros entre 20 y 19 y 21 Bueno, si tienes más de 21 ya pierdes y como podéis ver, hemos ganado los 100.000 fichas chicos 100.000 fichas, esto todo rato lo podremos hacer todo rato que queramos, todas las veces que queramos también Y así que chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que les haya gustado Déjate tu pedazo de like y suscríbete al canal y no olvides comentar ahí lo que quieras Alguna idea para subir contenido nuevo, así que chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós